Vamos a ver esta que Darkstar sacó un nuevo video de Doma vs Inosuke y Kanao Rau. Corazón congelado, Darkstar, Kiba y Nyako. ¡Nyako! ¡Perdóname por ya no ver tu rank! A ver, no, es que... O sea, cada vez aumenta más los videos que tengo que ver. Ah, a Yossa le reborraron el video, ¿ve? El cambio físico de Ibai, le borraron el video. Perdóname. No te olvides de dar like, comentar, que por si acaso si no lo sabías haciendo esas dos cosas, me diría que el algoritmo me recomienda a más personas, así que hacelo que es totalmente gratis. ¡Celo! ¡Celo! ¿Te gustaría ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Está grabando esta porquería. Link en la descripción. Sí, vale. ¡Chinado! ¡Chinado! Una mujer, tú eres la hermana de la otra si hiciste, porque es un mismo que no compartiste. Con un amigo murió. ¡Qué triste! ¡Qué chiste! ¡Qué hipócrita, mi me... ¡Qué hipócrita, mi mejor amigo! Si literalmente no le caía bien a nuestro huevo. ¡Qué hipócrita! Elegir dos caras, ni amargura, ni alegría, tampoco es tarriste, porque naciste... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo lo papeó! ¡Oh! ¡Cómo lo papeó! Recién lo conocí, cómo lo papeó, pero vaya papeada. ¡¿Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pipu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu. una noche en Evo traigo una poesía para ella la bella dama no me hagas soquitos que me quedo tu mirada un entrenado que por poco me lastima pero en poco niebla fina tiro el lodo de la vida una metisca que deriva celestinas bien vestidas que buscan tu hemoglobina con carambanos en fila si te alejas tanto no me cortas la cabeza si quieres algo niña te aferrate con fuerza técnica de sangre que mi lo una pregunta sé que no tiene nada que ver con el rack pero es una pregunta muy importante la técnica de hielo ¿quién tiene la mejor técnica de hielo más poderosa Doma o Uraume de Jujutsu Kaisen ¿quién tiene la técnica de de hielo más poderosa Uraume o Doma porque por lo menos el hielo de Doma logra afectar el cuerpo de las personas ya que el frío el aire y todo eso que entra en los pulmones congela el cuerpo Doma ah vale bien hecho Sato UNOZUKE le cambio la voz aquí aquí va o sea aquí le cambio la voz aquí va aquí aquí va le cambio la voz déjame ver consigue los mejores juegos al mejor precio aquí aquí va le cambio la voz mira ¿era aquí va el que hacía la voz de INOZUKE? ah era caballero edición KAS INOZUKE caballero ah mira tú mira tú mira tú por eso por eso decía me sonaba diferente me sonaba diferente INOZUKE interpretado por Kiba por eso te decía me sonaba diferente a o sea el INOZUKE me sonaba diferente porque el rap que hizo Kiba me sonaba diferente y resulta que era caballero que estaba haciendo INOZUKE por eso decía me suena raro me suena raro ah vale y no es que no es que como me encantó eso como me encantó eso a ver es un dato que no que tampoco aporte mucho tu madre tenía 17 y eso en qué aporta en nada pero tenía 17 qué dato que no aporta nada qué dato ah vale y no supe iba a protegerte a no ser que al jacine sus actos le irrite se llama vago toca huye entre las hojas porque descubrió de mi alimentar violento cayó su sangre roca porque era una floca lo último que dijo fue lo siento lo siento lo siento lo siento y nos quedé en ese bosque yo lloré qué triste fue ese fue el porqué tras tres cortes me la devoré me pregunto si esa chica fue feliz algún instante dijo que era su milagro pero murió por salvarte el único milagro fue llegar a este momento para que mi espada se amanece al puto infierno vamos pártelo en la geta túmbale unos dientes agárralo y túmbale unos dientes literalmente Inosuke vamos agarra a Duma y pa pa déjale déjale un ojo morado pártelo en la nariz y túmbale todos los dientes y ya que estamos cuando el güey te trata de agarrar para tumbarle agarras la mano y cra así hacelo Inosuke agárralo sabes que es mejor ahí en ese puentecito de madera túmbalo haz que muerda ahí el borde de la madera y pa así sacale los dientes sacale los dientes Rock no crees que eso fue muy violento ese güey merece más ese güey merece algo peor ese güey merece algo peor cortarle la cara y póntela como máscara como Leatherface y que sea y que sea el último que vea él antes de irse que violeta me pongo ¿eh? me pongo como un girasol pero que apunta a la luna si eres una planta estás mejor bajo el agua no me queda tiempo muchachos esto se acaba se forma el escarcha otro tipo que es mi guay que el rebrigo de mi mal yo hago un migo de cristal miro a mis niños matar como un padre contento maquito no huyas tú casi no lo cuento no te metas en mi camino demonio lento no cogelo me tienes que estar jodiendo él tiene el instinto añeco le tocó hacer a Shinobu y a Kanao Kanao interpretado por Niako Inosuke edición miniatura no dice nada sobre bueno supongo que sí supongo que a Niako le tocó también hacer la de Shinobu por eso la voz se siente tan diferente cuando canta como Kanao se peor con la patita la patita como se mueve es el veneno de la cesta y su última voluntad es nuestra oportunidad no va a poder escapar ella me aconsejó dijo que esto iba a pasar por eso Anesan no pienso dejar que tus sacrificios sean vano lo voy a matar miro es cancha es morir salva salva quien de su alma poder no le falta realmente es un arma muy desesperada porque mucho más no aguanta forma final el desirio de araña yo no pausé yo no pausé nada a mí no me mires cuando yo pauso el video y corto la música no que pasó no no rock no dejas ver la música en paz no no maestro pero deja ver el rock ah pero Dagestad pone un anuncio justamente ahí juegue ¿no? juegue 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 que grande Dagestad cortándonos la música que grande que grande claro yo lo hago me putea él lo hace que grande ¿cómo se llamaba la hermana mayor? o sea Shinobu Kanao ¿cómo se llamaba la mayor? ¿cómo era que se llamaba la mayor? Shinobu Kanao Kanae 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 o algo así ¿no? como me ganó una debilucha y un intento de espadachín voy a morir voy a morir que lo digo como si pudiera sentir que era un mal muchacho porque esto pasa cuando ves a tu padre a cachos que de ser humano no apuranse a repoder que no quería sentir si conllevas unir también bebé a Kanao a Shinobu su nombre ¿eh? Kanao Kanae Kanae ahí es cuando vos decís ganamos ¿por qué siento que perdí? ahí es cuando vos entendés la frase de gané pero ¿por qué siento que perdí? ahí es cuando vos entendés esa frase gané la guerra o sea gané la batalla pero no la guerra no gané la batalla más importante qué bueno qué bueno que estuvo el rap estuvo muy bueno muy bien ni no no eso eso ¿por qué la batalla que sí que sí a